¡Campanita! Excelente la compañía, muy para niños, un programa muy familiar, la verdad que recomendable para venir en familia. Y bueno, creo que se divirtió mucho, ahora está con sueños, pero lo pasó muy bien. ¿Te gustó la campanita? Sí, decíle. Sí. ¿Y qué más te gustó? Campanita y Wendy. ¡Wendy! ¿Cuál fue el personaje que más te gustó? Peter Pan. Peter Pan. Ah no, Smith, Smith, Smith. Cuando el Capitán Garfio se puso a bailar gopa gang style. ¿Sí? ¿Te pareció divertido? Sí. Y también me gustó la campanita y su hijo, ellos. ¿Los niños? Sí. ¿Te gustó que se hagan estas cosas en prevención? Por supuesto, los niños lo pasaron, lo gozaron increíble, súper bien. ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Señor!